Según la Organización Mundial de la Salud, existen 164 millones de personas en el mundo con problemas de visión. Realmente a mí la ceguera no me impide como para desenvolverme normalmente pues en la sociedad. Para mí no ver ha sido una bendición, o sea, porque no soy como la típica mujer superficial que está desde lo que ve. Este será nuestro tema en Soy Saludable. Gracias.